1, 2, 3 Ya hemos venido aquí al campo a mirar copas y a dar una vueltecilla Ahí está en un rato Ya he venido con mi hija, con mi hermana, mi padre y mi marido Así que nada, vamos a ir a la tienda y a dar una vueltecilla Si no, vamos a ir a Pulambet, vamos a mirar las ropillas que hay aquí Para mostrarles lo que estoy provando Mira a todas estas montañas que estoy moviendo Aperta un poco de tiempo, estoy cansado de excusas Todo está en mi carril Todo está en mi carril Todo está en mi carril Todo quiere escoger mis pecados ¡Como un giro! ¡Puedo estar en mi camino! ¡Bien y morado! A ver, ¿qué precio? ¡10 euros! Vamos a ir a la pesca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer un vistazo a algo Bueno chicas estamos aquí ya En la zona de la comida Aquí Patatitas Chicas que tenemos hambre Estamos cogiendo patatitas Ya hemos cogido aquí Unas cosas ya que no hacían falta Hola chicas Seguimos cogiendo algo Y nos vamos a cenar Chicas pues ya nos vamos a casa Ya hemos terminado Ya hemos ido al campo Son ya las 10 de la noche Y miren miren esta carga de cosas Ella se ha comprado un montón de cosas Así es que ya vamos al coche Y eso y ya hemos cenado también Y ya nos vamos Bueno chicas pues ya estamos aquí en casa Ya hemos llegado Y nada Ya voy a ducharme Y a poner el pijama Y ya pues me acostaré Son las... Bueno son las 10 y media Es temprano Pero bueno ver un poquillo el móvil y eso Y después me dormiré Y nada chicas que mirad Esta tarde con los brillitos que he salido Los brillitos que he llevado así en los ojos No sé si os gustará este maquillaje Si os gusta me lo decís en los comentarios Y lo hago para el canal Y nada pues eso Que me maquillo mi hija esta tarde Y salí con un poquito maquillado Y si me he maquillado algo Y nada pues si os gustó este vlog Que den me gusta aquí abajo Suscribáis a mi canal Y hasta el próximo vlog chicas Un besito